A ver, estar en la plaza de Primero de Mayo. ¡Qué lindo! ¡Ay, lo mando ahí! ¡Sí, me lo traje al móvil, a monte! Igual lo estoy por perder, porque se está como... Te veo como que respirás cada vez más hondo. ¿Qué hay? ¿Olorcito qué? Esto es humo, todo humo. ¡Chorizo! Es una plaza de comida gigante, además del presupuesto de lo que es el acto, pero siempre es costumbre que estén todos estos puestos. Y con Cami estamos también pensando en ya armar nuestro puesto de torta frita. Cami, a masa impresionante. ¿Vos sabés cocinar, Cami? Bueno, viste que hoy estaban preguntando justo cómo no se me acordó de decir que cocino espectacular las tortas fritas. ¿Con qué lleva una torta frita, Cami? ¡Ah, no sé! Pero de esas que te quedan bien grasosas, que el paladar durante ocho semanas te queda... Yo creo que Manuela nos haya encargado algún pastel con dulce membrillo. A ver si es algo así, Manu. Es ese mismo. Es el mismo, por favor. Dos, uno para mí, otro para Cuquita. Ahora, Cami... Porque viste que hay... Sí, 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 Manu. Que cuando dijimos... Ahora en un ratito nomás le aviso, reserve algunos porque está vendiendo tan rápido. Necesitamos llevar para el canal, acá para nuestros compañeros. Está de membrillo, pidieron. A ver, ¿qué lleva la torta frita? Porque con Cami queremos poner un puesto, pero no sabemos bien cuáles son los ingredientes y cómo se hacen. Bueno, lleva harina, sal y roya. ¿Royal? Ah, pero sos moderna. Sí, la verdad que sí. Mi abuela la hacía con levadura. Ese es el secreto. Claro, pará, no revelaste el secreto. El secreto es que sea roya. No hay mucho secreto. No hay mucho secreto. Creo que uno se complica mucho, viste. Sí, vamos a ir. La señora capaz que tiene otra forma, Cami. A ver. ¿Cómo va la señora? ¿Todo bien? Bien. ¿Cuál es el secreto básico para una buena torta frita? Mirá, es lo mismo que ella porque ella es mi hija. Ah, claro. Es la receta familiar. Sí, yo le pongo sal, roya y harina 4-0. Es una innovación porque no se hace con levadura, ¿no? Consume mucha grasa con levadura. Ah, mirá vos, levadura consume mucha grasa. ¿Cuál es el día de más venta de este producto en el Uruguay? ¿Es hoy o el...? Hoy. Hoy. Mirá vos, hoy es el día que se venden más pasteles y torta frita en todo el Uruguay. Y nosotros le vamos a dar terrible ganancia porque te digo que cuando saque la lista de super que me mandaron, todos se encargaron cosas distintas. Pastelitos, torta frita, choripán. Y yo tengo que probar todo. ¿Vos te la jugás por uno o probás todos? Yo lo que quisiera buscar es una promo. A ver si hay promos también. Eso mismo, negocien los precios porque el pato está llorando de hoy y no quieren que le gaste toda la guita. El pato quiere... Ah, el bueno, él ofreció. Acá hay hamburguesas pero caseras parece, Cami. A ver, ¿hamburguesa casera se vende también en el día de hoy? ¡Qué rico! ¡Ay, qué rico, por favor! Más o menos, ¿los precios en cuánto andan? 90 pesos. ¿Completa? Completa con todo lo que está acá, más las cuatro salsas. ¡Un regalo! Pero dejá, te comes una hamburguesa de estas y te llena tanto y te deja tan feliz. ¿Y vos ya estás como para almorzar o te falta un rato todavía? Hay unos super chorizos ahí. Son las 10 y media, Cami. Pero nosotros madrugamos. No nos podemos cajar un chorizo ahora a las 10 y media de la mañana. ¿Quién dice que hay hora para comer un choripán? ¿Las 12 son? ¿Las 11? ¿Las 11? Sí, podés. ¡Seguro, ya! Sí, sí. Está la ministra. A ver, está la ministra atrás de ustedes. A ver, fijate la ministra. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Andan. Ministra, feliz día. Igualmente para ustedes. Que descanse hoy. Cuando viene al acto, ¿te gusta alguna de las exquisiteses que se presentan aquí o estamos a dieta? Me gustan todas, pero no, a dieta debería estar, pero estoy con colesterol, así que no puedo. No hay visión médica. ¿Hacés ejercicio? Hago, sí, algo. En el Defensor, gimnasia en el agua. Gimnasia en el agua. Muy bien. Sí, hay que cuidarse. Bueno, feliz día a todos los trabajadores de la comunicación. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Grande, Lilian. Qué grande, Lilian, que titulante compañera de gimnasia de agua de acuachín. Me muero, me muero. Buenísimo. Tremenda compañera de clase de gimnasia acuática. Monte. Tremenda. Monte, ¿ya empezó a cantar la burga? Vamos a ver una promoción que... Está cantando Doña Bastarda, sí, Martín. Ahí está. Qué linda burga, Doña Bastarda. Que es algo... Ah, me gusta. Que es algo especial porque, por lo general, todos los años cantan Los Diablos Verdes, ¿no? Seguro. Y esta vez Los Diablos no salieron en carnaval y canta Doña Bastarda, que es una burga mucho más joven. Bueno, una burga nueva que debutó este año como revelación. Revelación total. Vamos a ver la promo esa, Camila. Mirá, mirá, acá viene la promo. Acá viene la promo de Chorris. Más vino, 120. Me cierra. ¿Vos te cierra? Es un combo. Sí, Vigo, llame. Chorriso. Más vaso de vino, 120. Si no maneja ninguno de los dos, está buenísimo. Coco. Yo te digo que... ¿Te lo llevamos para ahí, Coco? Voy caminando, ya voy para ahí. Cuando Cami le dijimos choripán, le brillaron los ojitos hoy de mañana, de la felicidad. Mirá, mirá, ya está todo muy bien. Ay, casi me muero. Cuando me dijeron que había choripán, porque la torta frita ya me la esperaba. Pero un choripán dije no. Me muero. A ver, estos niños, Cami, si saben, ¿qué es lo que se conmemora hoy? El Día Internacional de los Trabajadores. Muy bien. Muy bien, muy bien. ¿Vos venís todos los años al acto? Sí. ¿Sí? ¿Por? Porque mi padre está trabajando en el mercado de Pancho. Ah, carro de Pancho. Viste, justo estamos recorriendo toda la comida que hay en el acto, que siempre es mucha. ¿Y qué te gusta acá de lo que hay? ¿Te gustan más las tortas fritas, los Panchos? ¿Todo? Sí, todo. Bien. A tu papá le queda rico todo. Sí. Bueno, a ver si lo conocemos al padre y nos convida a ver con algo. Vamos a seguir. Qué divina dupla, Cami. Más tortas fritas, ¿sabes? Si acá la hacen con otra receta, capaz. Mirá, ahí justo acaban de sacar. Está saliendo una acá, Gabriel, mirá. Sale una torta frita. Mirá, sale la torta frita. ¿Qué tal? ¿Qué secreto tienen ustedes para la torta frita? Cocina. Se pelean. Todas quieren hablar, me parece. ¿No? ¿Qué lleva, Royal o lleva levadura? Esta tiene levadura. ¿Ves? Esta la hacen así como vos. Viste, la antigua. ¿Y qué? ¿Para quiénes? ¿Es una organización o son particulares? Una cooperativa de vivienda de ayuda mutua. Muy buen. ¿Cuántos kilos de harina trabajaron? ¿Cuántos kilos tenemos ahí? ¿Para cuántas tortas fritas, más o menos? ¿Cuántos kilos de harina trabajaron, más o menos? ¿Cómo? 25. 25. Un montón. ¿Amasaron entre todas? ¿Quién fue el amasador? ¿Amasador? Fuerte el aplauso para el amasador. ¿Y cuántas tortas fritas le salen por kilo, digo, para tener más o menos una comparación? Y viste que a medida que nos vamos acercando a la Murga, hay mucho más bochinche, mucho más ruido. Mucho más bochinche. Nos saludan los vecinos, los trabajadores. ¡Feliz día! ¡Feliz día! ¡Feliz día! Montelón no se va acercando de a poquito a la Murga, lo que pasa, le tira. A ver las cornetas, tenemos cornetas, Cami. ¡Uruguay nomás! A 100 pesitos la corneta y suenan todos. De Peñaroli Nacional, mirá. A 100 pesos la corneta. Las bocelas uruguayas. Andan y todo. Andan y todo, muy bien. Bueno, chiquilines, después de la receta vamos a volver con ustedes a la plaza primero de mayo. Parale, tenemos que hacer un limbo. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡No, no! Chicos, ¿qué tal es más bien? ¿Qué tal? Sí, trajeron algo para el canal y a un señor trajimos. ¿Qué quedaron de comprar las tortas fritas y los pasteles? ¿Se quedaron con la guita? ¡No, no se está abriendo el monograma! Sí, siempre. No, no nos quedamos con la guita de los pasteles. Se quedaron con la guita, sí. Estamos viendo en dónde nos conviene comprarlo, porque hay distintas recetas, ¿sabías? En la OPP, la Nación y Presupuestos. ¿Vos cómo hacés la torta frita? ¿Con qué? Mirá, con chicharrón, con boniato, común. ¿Con boniato? Nunca comieron con boniato, con chicharrón. ¿Con boniato y chicharrón? Sí, soy de Rocha, caramba. ¡Qué grande! ¿Qué tal es eso? Pero estás totalmente loco, además de ser de Rocha. Sí, la verdad, tenés razón. Bueno, espectacular. ¿Qué estoy haciendo acá? Volvemos a piso. Y en un ratito nomás, después de la receta que nos vamos a ir ahora, vamos a volver. Vamos a volver. Yo creo que estaría bueno comprarle al señor, ¿no? Porque es de Rocha, o sea, es el que más de Rocha... ¡Baja! 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 ¡Baja!